A lo largo de tu carrera, si tuvieras que escribir tres momentos, ¿cuáles serían los tres momentos que marcó tu vida o los momentos más felices de tu carrera? Yo te preferiría marcar algunos que... Algunos que han vivido significación para mí. Por ejemplo, cuando en Radio Chinena, la radio más antigua de este país que lamentablemente salió del aire hace algunos años, después que ni me retirara de allí, en Radio Chinena, hicimos un programa periodístico. Yo era periodista deportivo y construí el programa, un programa llamado Rapidísimo, que iba el domingo en la mañana. Un horario visitado, hubo un horario de ser una niña. Y tuvimos un éxito brutal, ganamos todos los premios. En fin, y ese programa me abrió la puerta porque significó que el canal que me pidió que hiciera una versión televisiva que se transformó en el de Pia Pá, que fue un programa que duró 10 años en el aire en México. ¿Recordás? En un rating espectacular. Entonces, se juntaron dos cosas. Creo que estos dos hechos marcan mucho mi carrera. Estos dos hechos que se construyen. Y luego, luego, todas las transmisiones deportivas que he hecho me han permitido participar de manera importante en la historia de lo que ha sido el deporte del Chile y el mundo en medio siglo y un poco más.